El ingresar a una casa de la Colonia Mitras, Poniente, en García, un hombre cambió la bicicleta que traía por una de valor de casi 7 mil pesos. Los hechos se registraron en una vivienda en la calle Buenavista, en el sector Granada. En las imágenes se observa cómo el hombre huye con la bicicleta, que de acuerdo a afectados, tiene un valor de 6 mil 500 pesos y apenas la habían adquirido hace tres días. Las autoridades investigan el robo cometido por este hombre que vestía una playera celeste, pantalón de mezclilla, gorro en color gris y una bolsa roja.